El pez cebra es un modelo animal que se usa en investigación desde la década de los 90. Se fue introduciendo así en distintos laboratorios. La ventaja con respecto a utilizar otros modelos animales como ratones o chanchos o otras cosas, bueno, una que es la rapidez con la que se desarrolla el pez cebra. Los machos y las hembras están, digamos, en comunidad, conviven en las peceras y están separados por edades. Entonces, al momento de planificar los experimentos, nosotros necesitamos tener los huevos, digamos, recién puestos. Entonces, hay que sincronizar ese desove. O sea, si uno los deja juntos, van a desovar, se van a fecundar. Pero, ¿qué pasa? Si no hay una barrera, digamos, una red, se comen sus propios huevos. Entonces, no los podemos, digamos, pescar para poder hacer los experimentos. Entonces, cuando planeamos los experimentos, separamos una pareja o varias parejas. La noche anterior, se usan esas canastas que están ahí. Entonces, los huevitos caben para abajo, los aspiramos, se limpian un poco. Hembras y machos quedan ahí hasta que se decide volverlos a su pecera. Y entonces, rápidamente, antes que siga pasando el tiempo, Florencia lleva los huevos a la antesala, donde tenemos un microinyector. Un microinyector es un equipo al que se le conecta una aguja. A esa aguja se le carga una solución que contiene las moléculas que nosotros queremos inyectarle al pez. Eso tiene que estar preparado para que, al momento de tener el huevito, ya nosotros acercamos los huevitos ahí, los miramos en una lupa. Y si vemos que está en el estadio de una célula, o máximo dos o cuatro células, se hacen unas inyecciones en lo que sería el vitelo, que sería como la parte más gorda, digamos, del huevo, donde está todo el alimento materno. Entonces, nosotros el efecto, a lo mejor, nosotros no lo queremos ver en particular en los primeros estadios, lo queremos ver al día siguiente, cuando ya han pasado casi 24 horas desde la fertilización. Pero esa inyección hay que hacerla en ese momento, al principio. Y ya esa molécula que nosotros le inyectamos, en realidad, expresa la proteína que a nosotros nos interesa, u otras, con una marca que es fluorescente, que sería como la banderita que nos permite ubicar a esta proteína bajo el microscopio. Y a partir de ahí empieza toda la historia, digamos. Ahí empezamos a seguir y a monitorear a esta molécula en el contexto, en el organismo. Después uno puede interferir de distintas formas, con otro tipo de, también, microeyectando otro tipo de soluciones, agregando, a lo mejor, una droga al agua, y ver qué pasa con esa molécula, también, de nuevo en el microscopio, a ver qué pasa cuando uno interfiere con su función normal.